Una sesión formal con el Secretario de Educación, Omar Prada, fue la cumplida el pasado jueves de forma virtual por parte del Consejo Distrital de Barranca Bermeja para debatir el regreso a clases presenciales. Sobre el particular se ha referido la Presidenta de la Corporación Edilicia, Diana Jiménez. Como balance a la sesión del regreso a las clases de manera presencial, hoy tuvimos la oportunidad de compartir con el Secretario de Educación, pero también hicimos la invitación a las diferentes instituciones educativas, no solamente oficiales, sino también del sector privado. Los compromisos pactados en esta sesión son las visitas a las diferentes instituciones educativas oficiales para poder hacer veeduría de las diferentes adecuaciones que se realizarán en estas mismas instituciones. Dos, el seguimiento a las instituciones educativas de carácter superior, es decir, a las universidades, las cuales han venido adelantando diferentes actividades para poder retornar a clase de manera presencial. La corporada en nombre de la plenaria cuestionó la ausencia al debate de la personera distrital de Barranca Bermeja, Gina Marcela Romó. A esta sesión fue citada la personera distrital con días de anticipación para conocer las diferentes actividades que ha venido realizando este ente de control. Pero hoy no pudimos conocer ni siquiera su posición frente al regreso a clases de los estudiantes de Barranca Bermeja, porque lo que contamos fue con una personera delegada. Desde el Consejo de Barranca Bermeja rechazamos la no presencia de la personera distrital a este debate tan importante, que no solamente el Consejo de Barranca Bermeja merece, sino toda la comunidad de Barranca Bermeja. Padres de familia, jóvenes, estudiantes, profesores, docentes y coordinadores, como también la parte administrativa. Distintas reacciones ha suscitado la convocatoria a clases presenciales en el distrito. El debate apenas comienza.